Ya, vamos a saludar a la gente que tan amablemente nos saluda. Por ejemplo, Sauce Babilonia, ¿cómo estás? Dice, uh, sí, los que no escuchaba porque había el aire como desde el 2011, 2012. Oye, ha pasado demasiado agua bajo el puente, Sauce. Espérate, él es un gran youtuber. ¿Sí? Sí, tiene muchos seguidores, así es que me siento muy honrada que nos escuche. Pero ahora me enoja mucho que no nos escuche desde el 2012, qué weá. Además, ¿cuántos años tiene este programa? Pero qué bonito eso, qué bonito eso. Max, ¿hasta qué momento vamos a hacer esta cagada de programa? Hey, guys. Si están recién viendo este vlog, los miércoles hacemos el PAWA, el Pregúntale un árbol. Y normalmente yo los lunes dejo una pregunta, pues la comentamos los miércoles. Esta vez era que me recomendaran películas o series para ver mientras estoy con Valesciente. Y así que, de mole. Felipe Castañón siempre recomienda la serie Wilfred, Banjo Morales. Se dio el tiempo de mandar cuatro recomendaciones. Película Midville, que está en Netflix. Película de animación, Los Groots. Orphan Black, uff, la había pesado, pero no la seguí. Y un libro. Cosas raras que se oyen en las librerías y me tincacaleta. Carlos Fabiano básicamente me recomienda todo lo que esté en Netflix, porque como que hay tiempo. M me recomienda Westworld, que la he empezado a ver hoy día y está partida. De película Frequencies, espiolita, pero tiene buena línea mental. L'Álvaro Vélez me recomienda The Founder, que es la historia de Ray Kroc, creador de McDonald's. Y sí, todo el rato. Además, me recomienda Solace. La Pia Fre me recomienda Cloud Atlas, que vi que trabajara a Tom Hanks. Si está Tom Hanks, me interesa. Paola López, Leftovers y Big Little Lies. Sponsor Party me recomienda Pieles, de Eduardo Casanova. Vicente Reyes dice que hace poco vio Elisa Graves. Y me hace una pregunta para el Paua, que cuál es mi director de cine favorito. Y allí abrimos todo un tema totalmente distinto. La verdad que no soy de gusto refinado. Sí, es la mejor época del cine. Entonces, para mí, todo tiene que ver con la historia. Mi selección de directores es sumamente bleh. Con los directores que sé que lo voy a pasar bien, me va a divertir. Va a ser toda hora de emociones, para arriba y para abajo. Ron Howard, Rob Reina, por el lado de las comedias románticas y todo lo demás. Robert Semeric, porque, weón, ¿qué pasa con Volver al Futuro? ¿Cachai? Que hace poco aprendí que el libreto de Volver al Futuro es material de estudio en la carrera de cine. Y, obviamente, Steven Spielberg. Pero, tengo dos directores favoritos. Me encantan mucho sus películas. Uno me encanta por toda la semiótica que pone en las películas. Y el otro es como... Y el otro por la visión que tiene de su propio público. Y, en verdad, son unos morbosos. ¿Cachai? Por un lado, Paul Thomas Anderson. Y, por otro lado, David Fincher. Y eso es todo por esta semana. Gracias por las recomendaciones. Yo les tengo unas recomendaciones de unos canales de vid de YouTube. Que, en realidad, en eso me he estado enfocando. Como estoy viendo Game of Thrones. Estoy súper fan de Emergency Awesome. Y NerdSoup, para ver reviews de los capítulos y los trailers y todo. Por otro lado, quería aprender un poco más de storytelling. Entonces, estoy viendo un canal que se llama Just Write. NerdWriter, maravilloso. Nada más, porque sí. Cinefix, nunca está de más ver las TEDx. El canal de VOX Vox en YouTube está súper bueno. Está en inglés, pero está súper, súper bueno. Todas las mañanas le dedico como una hora para ver todos los videos nuevos que están en estos canales. O revivir algunos que se me pasaron. Y se termina el PAWA de esta semana. Quiero agradecer a la Inagrui por los saludos en su radio. Y este vlog debería haber salido el miércoles, pero salió el jueves. Ya está haciendo mucho frío, así que me voy a ir a gustar. Me llegan tantos comentarios tan bonitos que voy a empezar a premiar el más bonito, el más vagán, el más divertido. Pero no va a ser un gran regalo, sino que lo voy a destacar nomás en los comentarios para incentivarlos a que comenten estos vlogs medio raros en esta época rara de Vlogs House. Además, ¿lentes o sin lentes?